El gusto de saludar en Así Estamos en Rivadavia, Fernando Chino Navarro, jefe del bloque del Frente para la Victoria en la Cámara Baja de la Provincia de Buenos Aires, referente del Movimiento Evita. Fernando Néstor Centra lo saluda, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo está usted? Muy bien. Bueno, ante las últimas cosas que se están diciendo, por ejemplo, estoy leyendo que Fernando Espinosa, el titular del peronismo bonaerense, dijo Si Massa gana las internas, será el candidato a presidente del justicialismo. Pero Massa está fuera del peronismo. Sí, pero eso le iba a preguntar. Es difícil que ni que gane ni que pierda, porque está fuera. Eso le iba a preguntar. Supongo que Espinosa plantea, como presidente PJ de la provincia, convocar a todos aquellos que integraron el PJ en algún momento, para que vuelvan y diriman sus aspiraciones, sus expectativas, en el marco de una elección en el peronismo. Pero eso no depende de la voluntad de Espinosa ni de la mía, sino de otros actores. Y creo que Sergio Massa claramente ha dejado claro a quién expresa. Él expresa intereses totalmente contradictorios con las banderas históricas del peronismo, más allá de los esfuerzos dialécticos para demostrar lo contrario. Pero él, cuando se reúne para resolver cuestiones importantes, lo hace con los responsables de los grupos económicos. Cuando tiene que opinar de nuestro gobierno, lo hace la embajada de Estados Unidos. Cuando tiene que acordar políticas comunicacionales, los hace con los principales responsables de los medios de comunicación opositores. Y eso no tiene nada que ver con el peronismo. Sí, lo que dice Espinosa es si Massa hace lo que creo que va a hacer, seguir defendiendo su raíz justicialista, va a presentarse en las internas. Una cuestión opinable, me parece que está muy bien lo que hace Espinosa. Lo que yo creo que Massa no tiene ninguna raíz justicialista. Y si la tenía, ya la perdió. Y usted piensa que, a raíz de todo esto que me está diciendo, ¿no? Dónde hace las declaraciones, con quién se maneja. En la política a veces hay acuerdos. Muchas veces se dice, bueno, tal candidato, por ejemplo, arregló con Clarín. Tal candidato arregló con el establishment. ¿Este sería el caso de Massa? No, yo creo que la verdadera oposición al gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, como lo fue en su momento a Néstor, son los grupos económicos. Las peleas más importantes que enfrentó el gobierno no las enfrentó con partidos políticos opositores. La 125, la pelea con la mesa de enlace, fue contra las principales organizaciones que representaban intereses del campo, intereses de los grupos altamente concentrados, del campo, la sociedad rural, por ejemplo, más allá que también no se puede negar que tuvo un apoyo mayoritario en esa pelea, la mesa de enlace en la 125, aunque luego eso se digregó y se disolvió. La puca actual, respecto a la rentabilidad, respecto a la corrida a cambiar y a respecto a los precios, no la da con los partidos políticos opositores, a la edad con los grupos económicos, con sectores del ámbito financiero, los políticos opositores, salvo en rosas excepciones, comentan lo que el gobierno resuelve, apoyándolo, criticándolo, pero no forman parte de la puja, ahí lo que conduce a los grupos económicos, como viene el gobierno hace mucho tiempo, pero ahora, más desembosadamente, antes había expresiones políticas electorales que expresaban esos intereses. Me parece que el fracaso, al margen de resultados electorales favorables o no, de esas expresiones políticas electorales hace que los grupos económicos tengan que asumir el costo y dar la cara de la pelea por la rentabilidad y por la distribución de la riqueza en nuestro país, contra el gobierno de la presidenta Cristina, en definitiva, contra la democracia, contra las instituciones y contra la mayoría de los índices del pueblo argentino, al margen de que luego ese pueblo vote un candidato, vote otro, pero cuando se está diputando la renta y los grupos económicos ganan, lo que quedó son las mayorías populares. Navarro, hablando de grupos económicos, no sé si leyó hoy en El Cronista Comercial, sale una nota casi de dos páginas con Domingo Felipe Cavallo, que acabamos de comentar, cuyo título es ¿Existen fuertes riesgos de un rodrigazo o una hiperinflación? ¿Iría en la línea de lo que usted está marcando? Yo no creo que estén dadas las condiciones para un rodrigazo, lo que sí creo, porque se ve todos los días, cómo los grupos económicos operan sobre la información, operan sobre el mercado, operan sobre nuestro sentido común como sociedad, tratando de generar escenarios que siempre sean favorables a ellos en términos no solamente de debate político teórico, sino sobre todo de resultados concretos económicos. Me parece que esto tampoco es un fenómeno exclusivo de Argentina, es un fenómeno que se entiende en la región y en el mundo. Y a Francisco lo despiden con mucha claridad y tiene mucha autoridad, porque nadie puede decir que ni es del Frente para la Victoria, ni de un partido socialista europeo, sino que expresa la jefatura de la Iglesia, que es universal, cómo en este capitalismo salvaje los grupos concentrados buscan desesperada y con mucha crueldad una ganancia a expensas del hambre de miles de millones de personas. Si esto no logramos ponerlo en un marco de razonabilidad y de bien común, no la Argentina, el mundo no tiene destino. Después en cada nación que conforma ese mundo, las disputas se dan de acuerdo a las particularidades de esa nación. En la Argentina, en el marco de la democracia, de la legalidad, nuestro gobierno, con aciertos y errores, con avances y retrocesos, como ocurre en cualquier proceso histórico, sigue defendiendo los intereses de las mayorías populares. Por eso, más allá de que se nos pueden achacar muchos errores, lo que más le molesta a los grupos económicos son nuestros aciertos. Y por eso buscan acorralarnos, debilitarnos, por todos los medios que estos grupos económicos poseen. El Papa desmintió haber convocado una mesa de diálogo entre el gobierno, el sindicalismo y los empresarios. Y hoy Jorge Capitanich, el jefe de gabinete, dijo que tenemos la capacidad para buscar acuerdos, pero que el Papa es de todos. Sería bueno no utilizar falsamente su nombre. Lo que usted me decía del Papa también va en esa línea. No, son cosas distintas. El Papa está haciendo una acción política desde su lugar como jefe de la Iglesia Católica de todo el mundo, donde, como nunca, desde la Iglesia se denuncia blanco sobre negro, lo que es la voracidad de los grupos económicos por acaparar riqueza en forma irracional e inhumana, y reclama un sistema económico-político o un sistema político-económico equitativo, un sistema justo. Leí hace unos días en algunos medios nacionales, y debe ser una noticia seguramente internacional, cómo algunos inmigrantes que de África trataban de ingresar a España por mar se ahogaron. Cuando las naciones comienzan a poner frontera, a seres humanos que vienen de otras latitudes, empujados por el hambre, la desesperación, y los dejamos ahogar en el mar, o los expulsamos nuevamente de una vez que han ingresado, o los maltratamos, o los colocamos en un plano de absoluto desequilibrio y justicia respecto a una economía particular de un país puntual, pongamos Italia, pongamos España, pongamos Alemania, algo funciona mal en el orden, entre comillas, institucional, constitucional de las respectivas repúblicas. Y lo que está en debate es eso. Acá habría que debatir, no está mal decir que nos preocupa la inflación y que el gobierno tiene una cuota importante de responsabilidad, pero quién son los responsables reales, genuinos, que en los últimos 50 años, 60 años, el pueblo argentino reiterada y cíclicamente sufre los embates cuando hay más dinero en el mercado interno, cuando hay más consumo, cuando más participa el trabajador del PBI de estos grupos económicos. Ayer tuve la oportunidad de ver en C5N un informe del periodista económico Roberto Navarro, donde desnudaba con una real precisión y era casi conmovedor ver los porcentajes que recibía el productor por medio kilo de tomate y qué es lo que Arcor luego le va poniendo de valor agregado para poder venderlo al mercado en una cajita de cartón y luego cuánto le pone por encima de eso de ganancia y luego cuando se lo da Carrefour, como Carrefour también terminamos comprando en la contra un producto que medio kilo de tomate que al productor le dan 0,80 centavos casi 8 pesos y más del 100% de esos 8 pesos son ganancias entre Arcor y Carrefour. Es una locura, una irracionalidad. Demostró lo mismo con una hierba de molinos como también la diferencia entre lo que cobra el productor y lo que Carrefour más molinos le ponen de ganancia y eso no existe en ninguna parte del mundo, esto no tiene ni pie ni cabeza. Por eso requerimos un estado fuerte, requerimos decisión y también que nosotros actuemos como ciudadanos, no solamente como consumidores. Exacto, ese es el punto. Se viene el rotativo aquí en Rivadavia. Fernando, le agradezco la comunicación y la atención. Un abrazo. No, por favor, a sus órdenes. Fernando Chino Navarro, jefe del bloque del Frente para la Victoria en la Cámara Baja de la Provincia de Buenos Aires, referente al Movimiento Evita.